Hola que tal amigos, bienvenidos a esta presentación de prueba. No es lo mismo hablar en forma ambiental que con un micrófono inalámbrico. Hola que tal amigos, bienvenidos a esta presentación de prueba. ¿Verdad que el sonido es mejor grabando con un micrófono inalámbrico que de forma ambiental? Los invitamos a probar uno de nuestros micrófonos inalámbricos en Harteck, Malacatán. Los esperamos. En este video les voy a mostrar este novedoso micrófono inalámbrico. Es un micrófono bien potente con una fidelidad de sonido excelente. Entonces la distancia de este micrófono es de 60 metros. Eso significa que la persona que va a hablar o que va a difundir el mensaje puede estar a una distancia de 60 metros. Yo les voy a mostrar que es lo que incluye este micrófono. Primeramente la base principal. Como podrán ver, acá tenemos el clip para poder colocar o adaptarlo al cuello de la persona que va a hablar. Si se dan cuenta el micrófono es muy bueno, es muy potente, es muy sensible y también evita el sonido ambiental. Eso es lo bueno de este micrófono. Acá tenemos el botón para agregarle más volumen o quitarle volumen. Y también tenemos la ranura para cargar el micrófono o para cargar esta pieza. Son dos piezas. La segunda pieza es la que va insertada o conectado al teléfono móvil o en la computadora. Les recuerdo que este dispositivo lo podemos utilizar para computadoras, teléfonos, para guitarras, para videoconferencias. Entonces le podemos dar mucho uso a este dispositivo. ¿Cuánto dura la carga de este micrófono? Le dura alrededor de 6 horas continuas sin parar. También nos incluye un pequeño adaptador. Es un adaptador de 3 pines. El pin que trae esta pieza es de 4 pines. Si su computadora no trabaja con 4 pines, entonces utilizamos el adaptador de 3 pines. Lo único que hacemos es insertar esta parte acá y conectar a la computadora. Entonces también esta otra pieza tiene su ranura para cargar y el botón de encendido. También nos incluye el cable para cargar ambos dispositivos a la vez o ambas piezas a la vez. Acá tienen el cargador. También nos incluye el manual de usuario. Como podrán ver, acá está el manual. El manual está totalmente en inglés y el cual podrán ustedes guiarse. Pero la funcionalidad es bien fácil. No requiere de mayor configuración o tecnología. No. Lo único que vamos a hacer es prender este dispositivo aquí con el botón y luego con el otro botón. En este momento estoy utilizando uno. Entonces esperemos que no cause ninguna interferencia. Acá ya encendió. Y también tenemos el segundo. Acá está. Entonces es lo único que se tiene que hacer. Lo único que vamos a hacer es prender esta pieza y la otra pieza. Enchufar al teléfono móvil y luego empezar a grabar. Así de sencillo. Entonces esperemos que adquieran este micrófono inalámbrico. Es bien práctico y bien fácil de utilizar y muy bueno. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!